Hoy estaría de cumpleaños mi amigo y compañero de cursillo de cristiandad, el Dr. Ronnie Barrio Enríquez, que le dio goce, quien nació un 17 de junio y falleció el 16 de noviembre del 2019. Muchas felicidades hasta el cielo, que este día lo celebre junto a los ángeles, familiares y amigos que le acompañan en el hogar celestial. Gracias por ver el video Gracias por ver el video